A un día de cumplirse los 11 años del accidente del Jack 42, algunas familias comenzarán ahora a cobrar la indemnización. La contratista alemana que se hizo cargo del transporte recurrió ante el tribunal de Frankfurt que desestimó el recurso. Ahora podría volver a hacerlo ante la Corte Suprema aunque ella ha manifestado su intención de saldar su deuda cuanto antes con las familias.